¡Hola amigos de Otto Camping y Pesca! En esta oportunidad les queremos mostrar la nueva caña telescópica de la marca DAM, ideal para la pesca del pejerrey, tanto en río como en laguna. Como podrán ver, es una caña totalmente construida en grafito, todos los tramos. Tiene 7 pasahilos más un puntero de óxido de aluminio aptos para multifilamento. Es una caña que pesa 400 gramos, cerrada mide 72 centímetros y estirada 4 metros 20. Tiene el portaril de grafito a rosca y un mango de corcho y eva. La verdad que es una caña espectacular, porque aparte de ser liviana, tiene una muy buena clavada y por supuesto trae su funda correspondiente y su capuchón rígido para proteger bien nuestros pasahilos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la nueva caña backbone de la marca DAM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!